Porque es uno de los videojuegos más importantes bajo mi punto de vista de la historia de los videojuegos fuera de broma Y me da mucha rabia que se hable tan poco De esta joya Inmortal Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Es Zorman el Gamer Un juego se me resiste Hola amigos de Youtube Soy Zorman Que recuerdos, gente, que recuerdos Esa tontería ya de Infogrames Solamente esa tontería Me acuerdo El cabezón este Logo inmortal de Infogrames Que siempre ha sido así en dos dimensiones Y este siendo uno de los primeros juegos en tres dimensiones de Infogrames ¿Cómo se convierte en 3D? No sé si siquiera es el primero, ¿eh? Podría ser el primero de Infogrames Recuerdo cuando se convertía en tres dimensiones Que me entraba una cosa por el cuerpo Es la época, es la era del 3D Qué hermoso Gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, soy Zorman Y estamos en un nuevo vídeo, Zorman Wall Un vídeo muy especial, posiblemente sea mi vídeo favorito Vamos a jugar a un juego inmortal Un juego que fue un antes y un después en la historia de los videojuegos Y sobre todo en la historia de los survival horrors Porque es el primer videojuego survival horror de la historia de la humanidad Y, de hecho, diría que es uno de los mejores Vamos a presenciar de manera única y especial La hermosa presentación de este juego inmortal Uy, el sapo se ha salvado de milagro Qué suerte ha tenido usted, señor sapo Bueno, aquí paramos en esta mansión tan peculiar Ojo El taxi, por supuesto, se va O el coche, no sé No queda claro si es su coche Alguien le está observando, ¿eh? Con una garra de hombre lobo y una mano de esqueleto Bueno Vemos que esa es la entrada de la casa, todo correcto Se ha cerrado sola ¿A dónde se dirijo usted, señor con bigote? Bueno, de momento parece que no hay ningún peligro en la casa Una mansión bastante normal Una estatua de un guerrero con armadura Y una espada Mal rollo me da cuando en la presentación pasa por aquí Y aquí empezaría Espérate que esta parte de verdad me trae mucha ignorancia En el momento en que se transforma en tres dimensiones Vamos a empezar un nuevo juego Y aquí nos da la opción de elegir entre Una mujer hermosa y un hombre hermoso Y... Vamos a coger si es un momento la mujer Porque es que la mujer me hace mucha gracia Nunca me pude tomar el juego en serio con la mujer Porque es que el diseño de la cara nunca estuvo del todo correcta La verdad, personalmente Quiero que me digáis vuestra opinión Mirad Es que no, es un pato Es un pato Es que es un pato Es un pato Es un señor pato Es que no tiene sentido Miradle la cara Es imposible jugar a un videojuego de terror Con un personaje con esta cara O sea, ya independientemente que sea mujer, hombre O un pepino parlante Es que da igual Es que miradle la cara Es que es un pato De verdad, es cosa mía Es cosa mía Perdonad Es cosa mía Es cosa mía Pero nunca me pude tomar el juego en serio A lo mejor si lo hubiera jugado hoy por primera vez A lo mejor no hubiera tomado en cuenta Pero recuerdo yo que cuando era un niño Porque jugué esto cuando era un niño Me acuerdo que no podía con la cara de la señora Porque aquí podemos ver que es una señora en condiciones Con una cara normal Pero es que después juegas con ella y es un pato Y bueno, este no se queda lejos tampoco Pero en todo lo malo La placa de bronce que hay en mi puerta dice Detective privado Mis pocos amigos me llaman Carmi Los demás me llaman Reptil Me da igual como me llame mi banquero Últimamente no abro mis cartas Las facturas y amenazas del cobrador de morosos Me arruinaron el día Ante la llamada de Gloria Allen Una coleccionista de obras de arte Me puse mi mejor camisa Enfundé mi 38 Y fui a su tienda lo más rápidamente posible Esperaba algo sordo Probablemente un chantaje Estaba equivocado Me pidió que visitara una casa llamada Der Zeto Y que buscara un piano en el banco Amigo, por eso subía para arriba Era un viejo piano con cajones secretos El tipo de piano por el que se vuelven locos Los compradores de arte Parecía que la mansión Der Zeto estaba llena de ese tipo de cosas Muebles, libros, cuadros Parecía que Guillén fuera del propietario de Der Zeto Estaba a punto de ser robado Me disponía a tratar el asunto del dinero Cuando Gloria Allen me dio 150 dólares Y una llave Me abstuve de sonreír Ante la idea de la sorpresa Que se llevaría a mi banquero No le gusta que se le escapen sus víctimas Leí una copia del informe de la policía El anterior propietario del Zeto Un hombre llamado J. Hartwood Se había ahorcado en el desván El coronel afirmaba que se trataba De un claro caso de suicidio Prometía a Gloria Allen Que me pasaría por el lugar Mi informe será leído En un par de días He estado recogiendo información Sobre la historia de esa casa Un lugar de donde huyen aterrorizados Hasta los fantasmas Horribles asesinos Maldiciones Lunáticos Por suerte no creo en los demonios Y esto significa unas vacaciones pagadas Ojo eh ¿Será unas vacaciones pagadas? Lo comprobaremos ahora Bueno ya estamos aquí En el famoso desván Teníamos que ir a un piano ¿no? Los controles son sencillos Realmente el más complejo Es el de correr Porque no hay un botón para correr Sino que es Como en videojuegos antiguos Muy típicos Dejarle varias veces Pero no funciona bien Dejarle varias veces hacia adelante Vale voy a Voy a poner aquí un poquito A ver La cosa de esto era para luchar Abrir, buscar Cerrar y empujar Diferentes Opciones No más Tirando a una aventura gráfica De antaño Más que un survival horror De la época de Resident Evil Esto de dejarnos Poner las opciones Es algo muy retro Muy poco Visto En los días de hoy Vale Está muy interesante Puedo guardar Salvar el juego Y puedo guardar En cualquier momento Eso es muy bello también Esto si lo hacen Juegos más actuales Sobre todo Sandbox y tal Que dejan guardar En cualquier momento Se me viene a cabeza Ahora mismo el fallout Bueno El caso que Estamos aquí en el desbano Dijeron algo del piano Pero Vamos a dejar pasar el tiempo Porque quiero que veáis una cosa Quiero que analicéis El juego conmigo Después de tanto tiempo Sin jugar Subí un video De este juego Hace bastante tiempo Y era un juego Un video bastante desastroso No me lo tome en serio Teniendo en cuenta De que para mí Es uno de los juegos Más románticos Que existen En la historia De los survival horror Creo que es un juego Muy a tomar en cuenta Por eso me gustaría Que viváis Al máximo Todos los detalles Que nos ofrece Este juego Para empezar Podemos ver Que aparece algo Por la ventana Por la ventana Perdón Es un Señor perro Extraño Podemos luchar contra él Si no me equivoco Esto era así Toma Vale 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 Le pegamos Al máximo Vale Y se va de picnic Si no me equivoco Bien Oye Recordaba el juego Con una jugabilidad desastrosa Y realmente la tiene Tiene una jugabilidad Que a día de hoy Es injugable Si lo ponemos En comparación Con el resto De videojuegos Que existen A día de hoy Pero No es tan mala Como la recordaba Es más rápida De lo que tenía En la mente Bueno El caso es que Hay una forma De Y mira Mira Esto es lo segundo Que quería enseñaros Aquí aparece Un nuevo enemigo Que es un Zombie maléfico Que también Se puede eliminar A patadas Y sirve Como primer contacto Con el combate Del juego Se puede Perfectamente Pero lo que os quiero enseñar Gente Es lo siguiente Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Muchas posibilidades Prácticamente infinitas En muchos contextos Del juego Y eso es algo Que a día de hoy No se suele llevar No se suele llevar tanto Si coges en esta parte Y le das a empujar Mucho ojo Y tened en cuenta Que es el primer Subvive al horror De la historia De la humanidad Por lo menos En tres dimensiones Es el que lo empezó Todo Resident Evil Mamó muchísimo De este Por no decir Prácticamente Todo lo que es Resident Evil No sería nada Sin el Alone in the Dark Un juego que Después cogió Un poquito más de peso Un poco más de fama Por los últimos Alone in the Dark Que son todos un desastre ¿Vale? Tanto el primero Como el segundo ¿Ya escucháis ese ruido? A ver ¿Puede pasar por ahí? No puede pasar ¿Verdad? Vale No puede pasar Porque he puesto el armario Que lo podía haber puesto Un poquito mejor Y después Aparece el otro Por esa trampilla De ahí ¿No? Pues ¿Qué podemos hacer Con la trampilla? Quizás empujar el baúl ¿Veis? Está intentando salir Pero como hemos puesto El baúl encima No puede salir Hay un montón De situaciones En este juego En las que Nos podemos librar Con este tipo de cosas Está muy Pero que muy bien En ese aspecto Me parece muy ingenioso Vale Dicho esto Creo recordar Que aquí En el desván No había nada más Obviamente Este juego Lo jugué mucho En su día Hay muchas cosas De las que me acuerdo Otras muchas no Por supuesto Porque lo jugué Muy de joven Vamos a ver Porque aquí tenemos Un libro Que después leeremos Vamos a intentar Meternos de lleno En el En el lore del juego Vamos a coger También esto Que es una lamparita Hay varias cosas Para interactuar Como esto y esto Esto se podía interactuar Si mira Se mueve Se mueve el caballito Que Puede parecer Una tontería Pero no es ninguna tontería Estamos hablando De una época En el que Podía interactuar Con objetos Era una maravilla Los videojuegos Era algo súper poco común De hecho Es una de las cosas Que llevó al éxito Aparte de la personalidad Que tenía A Duke Nukem 3D Cuando se habla Duke Nukem 3D No solamente estamos hablando De un shooter repleto De personalidad Sino que esa personalidad También viene Por la capacidad De interactuación Que nos daba el juego Con casi todas las cosas Que había en el En los escenarios Bueno vamos a mirar el Nada aquí Muy bien Es bueno saberlo Ah vale Y el baúl Hemos empujado el baúl Para Librarnos del Del enemigo Pero no nos ha dado Por abrirlo ¿Qué podemos encontrar Por aquí? ¿Dónde hay un rifle? No es ninguna tontería ¿Eh? Un rifle Para algún que otro enemigo Que se ponga pesado No está nada mal Entonces Hemos venido aquí Supuestamente Para investigar Este pedazo De piano Que estaba en el desván Pero resulta Que el piano No tiene absolutamente Nada Nada aquí Ni por aquí Ni por acá Es curioso De momento Lo que más me está Ah pues mira Si una carta Eh se ha escuchado Un ruido ¿No? Como de A ver Vamos a leer la carta La voz Ya vienen He liberado fuerzas infernales Y tendré que pagar Por ello Del ceto es presa del diablo El sol acaba de ponerse Ellos encontraron Ellos encontrarán mi cuerpo Pero no tendrán mi alma Me imagino la rabia del maestro Y el terror en los corazones De sus esclavos Oigo sus pasos Quizás Alguien entienda Lo que he hecho Que Dios me perdone Adiós JH Este era el señor Dueño de la mansión Eh Y parece que se ha suicidado Por lo menos Eso es lo que nos indica Más o menos Esta carta Era un videojuego Muy 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 narrativo En el sentido de que Era muy importante Meterse En 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 las notas Y en los libros Que recogías Para poder seguir avanzando Esto del mito Del bellacino de oro Traducción Esto se puede hacer No es tan largo Entonces Perseus Tropezó Con Ichios Que había Sido convertido en piedra Habló a sus compañeros Y dijo Cuidado con la medusa Aquel que la mire a los ojos Sufrirá el mismo destino Que el pobre Ichios Y nunca más podrá fijar Sus ojos en serifos Debemos Vendarnos los ojos Preguntó Imelops Coge tu escudo de bronce Y Púlelo Hasta que brille con el sol Respondió Perseus Llenad vuestros corazones De valor Tu escudo de bronce Y púlelo Hasta que brille con el sol Que Artemisa Nos guíe Como si fuéramos La flecha de Carcaj En su Carcaj Pero Imelops No estaba satisfecho ¿Por qué hacer esto Perseus? ¿No son suficientes Nuestras afiladas espadas Para destruir a esta maldita criatura? Perseus sacó su espada Que brilló Y resplandeció con el sol Y con ella deslumbró A Imelops Ahora que ves Los compañeros del hijo De Zeus Rieron Vamos a trabajar Que nuestros escudos Brillen como espejos Muy importante Que nuestros escudos Brillen como espejos Muy bien Muy bien Es una pista Para un puzzle Que vamos a tener A continuación No demasiado lejos Si no recuerdo mal Vale Vamos a irnos de aquí Bajamos por estas escaleras Nuestro detective privado Tiene una ropa Un tanto extraña Vamos a coger también Esta cosa Que parece un palo No es un arco Y vamos a ver Si encontramos Algo por estos lugares Hay muchas partes Que recuerdo Que me suenan Por ejemplo Aquí Nada importante Aquí creo Que tampoco había nada Si hay muchas partes Que tengo recuerdo De que hay algo O que no hay nada Pero también me puedo equivocar Es más que obvio Ojo La apertura de puertas En este juego También causa Bastante ansiedad No es solamente Cosa de Resident Evil Aunque Resident Evil Le dio Una vuelta Bastante interesante Porque no solamente sirvió Como Como momento de tensión Sino que como pantallas de carga Eso fue una idea Bastante Bastante increíble De Capcom Dicho esto Voy a enseñaros otra cosa Que me hace mucha ilusión Grabamos aquí la partida Y me acuerdo yo Que esto me lo comí con papas De hecho me lo he comido Más de una vez Lo lógico es seguir para adelante Y seguir investigando Y fin Y se acabó Y ya está Y ya está Y de picnic te vas Y de picnic te vas Acostumbrados con este tipo de cosas Porque es que este juego Causa una ansiedad real De hecho Causa menos ansiedad de la cuenta Porque puedes cargar la partida En cualquier momento Si no fuera por esto A veces te tiras de los pelos Porque es que tiene Una cantidad Y esto lo he hecho mucho de menos En los juegos modernos Tiene una cantidad de muertes Completamente Ingeniosas Y a la vez injustas Y a la vez injustas Que Que Hace que En ningún momento Te sientas seguro Prácticamente En ningún momento Vamos a seguir investigando Por la casa Ya os digo Aquí Como suele ser También lo Resident Evil Pero este mucho más Mucho mucho más Que Resident Evil Maman mucho De las aventuras gráficas De la época También es verdad Que es que estábamos En En el año En el que LucasArts Estaba en su máximo esplendor Las aventuras gráficas Vendían muchísimo En esa época Hemos conseguido una llave Está cerrada Pues vamos a probar la llave Quizás sea la primera vez Bien Pues sí Un viejo sable de caballería La podemos utilizar como arma Igual que la escopeta Pero yo creo que Luchar también Va bien ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojal! Vale Con paciencia Con paciencia Vale Lo bueno que tiene la patada Es que llega Porque Tengo diferentes tipos De ataques ¿No? Gancho izquierda Gancho derecha Lo bueno de la patada Es que llega más lejos Que el resto Supongo que el gancho Quitará un poquito más Digo yo Estoy hablando un poquito Presuponiendo Porque en tema de combate Sí que no me acuerdo Absolutamente nada Lo que sí que vamos a intentar Es no gastar Balas de nada Incluso la espada Que hemos cogido Se rompe O sea Aquí No estamos Cómodos En ningún Contexto Esto es muy importante Saberlo La comodidad La comodidad En este juego No existe Vamos a grabarlo Por si se nos va De las manos Algo bueno que tiene el juego Que puede guardar Todo el tiempo Mucho ojo Con no pisar eso Que nos vamos de picnic Vale Vamos a continuar También podemos empujar Un montón de cosas De hecho esto Por ejemplo ¡Ojo! ¡Este es enano! ¡Este es enano! ¡Un enemigo enano, gente! Voy a esperar a que venga Cada vez que mate un enemigo Voy a guardar partida Porque es que Nos viene perfecto Teniendo en cuenta De que matar algunos enemigos Se convierte en algo tedioso Sobre todo si lo vamos a meter Con Huelpes cuerpo a cuerpo Aunque bueno En algún momento Encontraremos algún arma Con una durabilidad aceptable Podremos eliminar Los enemigos De manera más rápida Y cómoda Otra cosa muy buena Aunque ahora mismo Solamente habéis visto Dos tipos de enemigos El zombie y el perro Una cosa muy hermosa Que tiene el juego Es la cantidad De De enemigos Diferentes Que hay Normalmente cuando juegas A típicos survival horror Suelen tener pues Un diseño de ocho enemigos Más los bosses Durante todo el juego Y no te vas encontrando Muchas más cosas ¿No? Aquí Quitando los zombies Y los perretes Que son enemigos Bastante habituales Ya lo iréis viendo La mayoría de enemigos Que hay Iba a decir cientos Pero cientos tampoco Que hay una barbaridad Son diferentes entre sí Cada uno tiene su Su diseño artístico Diferente Y eso mola un montón Porque es como que Da la sensación constante Y ya lo iríamos viviendo Todos juntos Porque ya os digo Me apetecía mucho Jugar este juego Y vivirlo con vosotros Para que Los que no lo conozcáis Sepáis un poco Cómo nació Este Que es uno de mis géneros Favoritos de la historia De los videojuegos El survival horror Cómo nació con este Y Y también por supuesto A ver A los que lo habéis vivido O no lo habéis pasado Lo que sea Pues La ignorancia En esta época Uy Me dio Me dio Eso no me ha gustado Dale Vale Vale De picnic Bueno me ha dado un golpe Tampoco pasa nada Tampoco hay que volverse loco Porque además Nos ha quitado un golpe Digamos 20 de vida Lo que sale arriba A la izquierda De la vida Del personaje Es la vida que tiene Vale Salvamos partida Y continuamos Teníamos Una vasija Y tenemos lanzar Y soltar Y poner Vamos a lanzarla Y rompemos la vasija Cuando la lanzamos Una vasija rota Coger Y una llave Que había dentro de la vasija Había que romperla Ojo eh Ojo Parece una tontería Pero este tipo de puzzles No las vemos En videojuegos actuales Demasiado eh No lo vemos En que resident evil Tienes que No que tengas Sino que puedes Coger Algún tipo de objeto Y lanzarlo Para que se rompa Ahora mismo Tirando de memoria No me No me sale ninguno Vale Vamos a buscar Está cerrado Pues seguramente Será con la llave ¿No? Correcto Hay un espejo pequeño Eh y otro espejo pequeño Dos espejos pequeños Tendrá que ver con el libro Que hemos leído Estaba hablando de De algo que hiciera De espejo En el libro Que hemos leído Mucho ojo Vale Un cuarto de baño hermoso La vez que abre Cualquier puerta Incluso de un pequeño armario Da un poquito de tensión Ah bueno Y la música A lo mejor la música Que estáis viendo aquí La música completamente Midi tal A lo mejor No llama demasiado La atención Pero es que la música En su día Fue un avance brutal Fue un avance brutal Mirad los sonidos De los pasos Y demás A nivel sonoro El videojuego es Sobresaliente No lo siguiente Vamos a salvar La partida aquí Y me acuerdo yo Que esta parte era Era curiosa ¿Qué pasa si me acerco A este bicho? Que me ataca ¡Ojo! Pues ahí me ha dado bien Y ya se ha vuelto Completamente loco No se ha vuelto loco Del todo Vamos a intentar Luchar contra él Toma Vale Voy a ahorrar tiempo Y voy a decir Que este enemigo Es completamente inmortal Simplemente quería poneros En contexto ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues hablaba De un tipo de enemigo ¿No? Que con el reflejo Conseguía Desprenderse de ellos ¿Qué es lo que hay que hacer Hablando de espejos? Vamos a poner un espejo aquí Y se ha vuelto loco Con el espejo Reflejándole Se ha vuelto Completamente loco Algo así Como el pequeño Cuento La pequeña historia Que nos cuenta el libro Vamos a poner el otro aquí Y murieron Primer puzzle importante Resuelto Ojo Ya podemos continuar Los dos enemigos Que estaban tapando Las escaleras Han desaparecido No, que hermoso Esa risa Que gracioso Me imagino Al cabezón Doblándola En el estudio Vale Vale Bueno Vamos a salvar partida Y vamos a hablar Con el soldado Hola Eh Eh, eh, eh Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ni nadie Que sea amistoso Ojo Vale Esto es la cosa Que quería comentar Ahora Simplemente por haber Despertado al señor soldado Ahora se va a pasar Todo el juego Todo el juego Persiguiendote Pero es que Voy a más El juego tiene una peculiaridad Que ya no tienen Ni Vamos Bajo Un concepto Ya sería impensable A día de hoy En cualquier videojuego Actual Ah no Pues no te sigue a esta ciudad Bueno Hay algunos bichos Que sí te siguen a esta ciudad El concepto impensable Es que hay muchas veces Que puedes Desbloquear cosas Que hace que ya no puedas Seguir jugando la partida O sea Puedes seguir jugando Pero ya no puedes Completar el juego Entonces tendrías que Volver a empezar Desde principio Cargar una partida En la que no hayas Hecho la liada De turno Eso es bastante interesante Lo cual Complicaba mucho Las cosas Para la primera partida Del jugador Y eso es un concepto Que aunque ese Ya bastante injusto Era bastante bonito Más que nada Porque ya no lo vivimos En los videojuegos actuales Ni siquiera En la mayoría de indie Porque ya se ha puesto Como una ley Universal Dentro del diseño De videojuegos Vale Aquí tenemos Un gramófono Que no vamos a coger todavía No vamos a coger todavía Vale Quiero enseñaros otra cosa Cosas que me acuerdo Estaba De hecho Estaba comentando antes No se ve bien Pues ahí Ahí sentado Un señor Fantasmita Os fijáis Vamos a hablar con él Hola Se va a levantar Ojo Como se queda En esa habitación No Que claro Se va a quedar Se va a quedar Anda que se va a quedar mucho Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Vete de aquí por favor Vale Ahora mismo estoy a salvo Porque acabo de bajar un piso Pero cada vez que subo para acá Siempre me lo voy a encontrar Vivo Hay como Doscientos millones De Formas De morir en este juego De hecho este enemigo Si te Si te golpea Te mata de un golpe Doscientas millones De formas de morir En este videojuego Eso Ojo Fin Curioso eh Curioso cuanto menos De hecho podía salvar la partida ahí Vale Más que importante No quizás No molestar a este señor Que está ahí tomando un poquito el calor Con la chimenea A ver Un atizador Y una caja de cerilla Por ejemplo Estos dos objetos no tengo Absolutamente Ni idea De para qué sirven Hay muchas cosas de las que no me acuerdo No Esto lo vamos a dejar Y nos vamos de aquí Esta puerta Era para ir hacia abajo Vamos a investigar todavía esta habitación Esto estaba cerrado ¿No? Un pequeño fallo Acabamos de ver Está cerrada Si necesitamos una llave quizás para eso ¿Qué objetos tengo a todo esto? Vale Porque me acuerdo Estoy tirando de memoria Y me acuerdo de que me he dejado algo ¿Vale? Vamos a ir un segundito para arriba Porque me he dejado algo de mucha importancia De hecho Ojo el detalle de que se está moviendo todavía el caballito Llegas aquí Y se está moviendo Eh... Había utilizado este mueble Este pequeño armario Para bloquear la ventana Pero no se me había ocurrido abrirlo Y era importante Menos mal que me he acordado Esta alfombra Que es un objeto Muy importante para el juego Ok Vale Ya volvemos aquí De hecho vamos a salvar por si acaso Ya con la alfombra en la mano O en el bolsillo Un bolsillo muy grande Nuestro amigo detective No tenemos Objetos infinitos Para almacenar en nuestro inventario Ah mira aquí Un momento un momento Vamos a ir por orden que Uh... Eso... Eso morado Tiene una pinta un poco extraña Vamos a ir puerta por puerta Vale Vamos a ir a buscar Nada importante Aquí hay una cortina ¿Qué es eso? Estas cosas sí me dan mal rollo Además de hecho no me acordaba ¿Qué es eso? Mal rollo cada vez que investigo la cortina Algo extraño ahí Un sonido muy peculiar Un cuaderno ¡Eh! Ha venido muy rápido Me dio Me dio Pero este no mueve la cabeza Me está reventando Pues me está reventando Que igual me mata Ahí sí Me dio Me dio Me dio Estos son Son más cabezones estos bichos ¿Eh? ¿Lo he matado? Sí, lo he matado Pues son más cabezones Me han dado bien Me han dado bastante bien No pasa nada Me pasa por intentar siempre A ver Buscar Un frasco Esto posiblemente me dé vida Vamos a probar Igual me emborracho Eso que puede pasar aquí Ah mira, pues si me siento mejor 23 más 10 de vida Perfecto Nada más salvar el juego A pesar de que me han dado bien Hemos cogido una nota, ¿no? Vamos a leerla Diario Del Del Propietario de la casa Desde septiembre de 1994 He decidido escribir un diario Últimamente han sucedido demasiadas cosas inexplicables Nunca los sueños han atlomentado tanto mis momentos de vigilia Quizás mi mente romántica era demasiado ingenua Y solo ahora ha despertado a estos nuevos caminos y visiones Quizás aquellos que miren mis últimos cuadros se preguntarán si estoy cuerdo Yo les preguntaría ¿Qué es la razón? ¿Dónde empieza la locura? Pues sí, un poco Poco oído sí que estaba el señor La noche es oscura Vuelvo a estar empapado en sudor He estado vagabundeando por las dunas entre gigantescas piedras Estaban colocadas en círculo y el viento silbaba a través de ellas Metí mi mano en la tierra y sentí esa cosa repulsiva que ha estado intentando cogerme La cosa me agarraba Luché por librarme de su repugnante abrazo y conseguir tirar mi mano Estaba cubierta con una sustancia viscosa Yo agarraba un cuchillo Ojo, el círculo de piedra es una estrella de cinco puntas La biblioteca de decreto de Zeto está llena de libros sobre el oculto Estudiaré esos libros hasta que encuentre alguna explicación a mis sueños Las visiones que me atormentan deben estar relacionadas con mi descubrimiento Debería emprender un profundo análisis de mis sueños 16 diciembre, Dios mío, encontré el cuchillo Estaba escondido aquí Y lo que sé de él me llena de temor Es una daga de sacrificios Perteneciente a algún culto de bólico La simple idea de esa hoja Cortando carne humana me arruiza Aún así, tengo que seguir con mi investigación De Zeto está llena de tesoros Tendría razón, mi padre El día de enero Paso los días inmerso en polvorientos libros Mis criados piensan que estoy loco Por la noche, los despierto con mis gritos Los sueños están acabando con el poco juicio que me queda He intentado permanecer despierto pero todo ha sido en vano Mis visiones han cambiado, sin duda alguna Influidas por las investigaciones de mi padre El hombre oscuro, así lo llamo Ojo, el hombre oscuro Me ha revelado su verdadero rostro Él apareció, como siempre, cerca de la chimenea Pero esta vez acercó a mi ojo Su terrible sonrisa me perseguía hasta la tumba No se puede escapar de él Su aliento era helado y sus ojos ardientes me atravesaron No me podía mover, ya sé Y estoy totalmente seguro de ello Que el rostro que vi Que el rostro que ha convertido mis noches en infernales torturas Es la máscara de la muerte Mi cansancio no tiene límites La interminable lectura me abraza los ojos Parece que los piratas frecuentan la zona El Dr. Herbert insiste en que me quede en la cama Me he cambiado de dormitorio y duermo mucho mejor ahora Sin embargo, el hombre oscuro no se ha ido Lo sé, esperará todo el tiempo a que sea necesario A no ser que yo, Jeremy Hartwood Encuente una forma de volverlo al infierno donde vi Se está haciendo un poco largo, ¿no? Las traducciones acabarían con el dinero que me queda No puedo pintar, mis cuadros son claramente el trabajo de un lunático La sonrisa burlona del colisionista Sorknip es buena prueba de ello Él ha vuelto, encontró la puerta de mis sueños Estoy demasiado cansado como para poder enfrentarme La narración me encanta No me quedan fuerzas para luchar Y él lo sabe, ya me considera muerto Podría yo Qué ironía La cueva de la que hablaba mi padre está aquí Debajo de la casa Waits, el mayordomo descubrió una grieta en la pared del desván Una brisa sopla a través de ella Helada y repugnante Me horroriza pensar que mi padre haya muerto en ese lugar Me llevaré a la tumba Me llevaré a la tumba a la visión de su rostro contorsionado En la agonía de ese fatal ataque al corazón que lo llevó la muerte Su cuerpo estaba retorcido, había llorado Las uñas de sus dedos estaban rotas y ensangrentadas de tanto arañar el suelo El Dr. Gray me dijo que murió a causa de un ataque al corazón Fue Waits quien Poco después Me dijo que mi pobre padre se había mordido la lengua y se había ahogado en su propia sangre He probé las cavernas en un sueño El hombre oscuro venía conmigo A pesar de todo me sentía bastante bien ¿Cómo describir lo que vi? No ¿Qué palabras podrían describir a ese demonio? Me he dado cuenta de que mi muerte no le interesa El hombre oscuro quiere otra cosa Busca un cuerpo Sus ávidos siervos están ahora libres Todo por mi culpa Una maldición pesa sobre Derseto Desde los cimientos hasta el techo No tengo fuerzas para seguir luchando Y aún menos para erradicar de esta casa al diablo El final está muy cerca, lo siento He decidido Quien encuentre este diario que rece por mi alma No, 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 no es La mejor narración del mundo, eh Parece un poco Un poco hasta de cachondeo, eh Pero Estremezó de las palabras, eh Del dueño de la mansión Que ha vivido una auténtica tortura Un auténtico Infierno Y además de misterio Aquí muchas cosas de las que he hablado Son cosas importantes, eh Muy pero que muy importantes Por eso las he leído en su totalidad Aparte para meternos en el lore Bueno, vamos a continuar ¿Qué es esto de aquí? ¡Jo! Que me quiere comer, eh Un momento porque hay otra cosa Vete Por poco me come Vale Lo hemos hecho bien, eh Lo hemos hecho bien De hecho voy a guardar Vamos a abrir Y buscar otro frasco Está bien Cuando cojo esto Se vacía Voy a soltarlo Aunque no es un buen lugar Eh, porque suena la música de combate Creo que no hay nada por aquí Eh, esta habitación está oscura Un segundito Vale, un momento Si está oscura Vámonos para atrás Porque teníamos Si no me equivoco Una lamparita Vamos a recargarla Porque cogimos también aceite de lámpara Tiene 50 Vale Esta habitación está oscura A ver por qué Ah, porque no puedo Espérate Ah, ok La lámpara está encendida Ahora sí que sí Vale Porque no estaba encendida Vale ¿Esto qué es? De un libro Vale ¿Qué más tenemos por aquí? No es importante No hay ninguna manera De investigar A la vez que tengo La lámpara en la mano Debería Seguramente Si le doy al espacio A ver ¿O no? ¿Y por aquí? A ver Muy importante Vale Pues lo último es En la mesita de noche Y hay cuadros Que han quitado aquí Yo creo que es aquí Donde estaba durmiendo El amigo de la libreta Vale Anda ¿Unas balas? ¿De qué? ¿De pistola quizás? No es importante Vale Pues Con las balas Ya nos vamos Tenemos muchos objetos Ahora mismo Vamos creo que bastante bien Nos quedan todavía Por ejemplo Balas Que creo que son balas De pistola Ahora mismo no ¿Cómo? Vale Ya me he quitado Vaya No me gustan esos sonidos Me dan muy mal rollo Uff Vale Quiero enseñaros esto Que también es bastante interesante Y creo que lo vamos a dejar aquí ¿No? Como primera toma de contacto Está bastante bien Mira este pasillo tan hermoso Vamos a ir Por aquí Este sitio Me lanza hachas Que no puedo ni siquiera esquivar Me revientan el alma Y de hecho me matan ¿Cómo esquivamos eso? Si además va ante la dirigida Va a ser complicado No hemos leído el libro Pero muchos de estos libros Hablan sobre Pequeñas Analogías Por decirlo de alguna manera Sobre cosas que tenemos que hacer En la mansión Como lo mismo que hemos vivido Con el tema de De los espejos En este caso Recuerdo perfectamente De que había que poner aquí Esta alfombra Para que no mirara Y ya podíamos pasar por aquí Pero No termina aquí la cosa ¿Por qué? Porque si avanzamos Hay un indio Que nos dispara flechas Teleirigidas Mirad las flechas ¿Eh? Esta habitación está oscura ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? What the What ¿Qué es esto? Se ha vuelto loco el juego ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vale He buggeado el juego No pasa nada No pasa nada He buggeado el juego Completamente Menos mal que tenemos La partida guardada aquí Pero lo hemos buggeado brutalmente Madre de Dios Pues gente Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando Sobre todo Espero que os esté pareciendo curioso Y que Que bueno Que me escribáis en los comentarios Si os está gustando Si os gusta como estoy contando el juego Un poquito desde De la ignoranza Desde mi visión Como Como amante de los videojuegos O como queráis llamarlo Y Y cualquier cosa que se os ocurra Si queréis que lea más libros Menos libros Etcétera Y bueno Seguimos con esta aventura Que Es un capricho mío Terminar esta aventura Porque es uno de los videojuegos Más importantes Bajo mi punto de vista De la historia de los videojuegos Fuera de broma Y me da mucha rabia Que se hable tan poco De esta joya Inmortal Que fue el comienzo De uno de los géneros Más importantes De la historia de los videojuegos Que es Los survival horror Y cuando la gente Habla sobre el horror Y piensa en el primero Siempre se le viene a la cabeza Resident Evil Y no Este juego Muy pero que muy Influenciado por obras De Lovecraft Es un videojuego Que nunca Que nunca olvidaremos Por lo menos yo Yo personalmente Tengo muy buenos recuerdos De este juego Y me está encantando Volver a rejugarlo A pesar de su jugabilidad Bastante tosca Y bastante desfasada Espero que os esté gustando Y nos vemos en el siguiente video De Solman World Un saludo Un guiño Y hasta pronto Adiós Hago directos Todos los días Ven a verme a Facebook